La fiesta de Halloween a veces es un arma de doble filo, porque en ocasiones nos puede servir para que determinados niños pierdan el miedo a los monstruos, porque realmente ven que es papá, mamá, que se han disfrazado, que son ellos mismos disfrazados, pero hay otros que pueden ser más sensibles y un poquito más susceptibles, y que precisamente ver todo inundado de esqueletos, de calaveras, de tumbas, de cruces, les puede causar mucho más temor. Luego hay que pensar siempre en las características de cada niño, porque con los niños no hay leyes universales que nos digan esta es la solución específica, esto nos va a servir absolutamente para todos. Hay a niños que les va a venir muy bien, porque les va a ayudar precisamente a quitar ese miedo y hay otros que lo pueden pasar un poquito peor. Pensemos siempre cómo es nuestro hijo y sabremos muy bien si le va a ayudar o no. Si un niño es más susceptible, si un niño tiene miedo y si un niño nos dice que no quiere ir a una fiesta de Halloween, por favor no le obliguemos, ir a Halloween no es obligatorio, tiene que ser algo en el que el niño se lo pase bien. Si el niño quiere ir, si el niño se quiere disfrazar, fenomenal, perfecto, nos puede ayudar incluso a superar un poquito de miedos, pero en el momento en el que no quiera ir o que no se quiera disfrazar, no hay que obligarles. A los niños los disfraces tienen un montón de cosas positivas, pero nunca hay que obligar a disfrazar a un niño, y sobre todo tenemos que pensar que cuando son chiquititos, disfraces que les tapen la cara les agobia mucho y que sin ser posible vamos a evitar que lleven la cara tapada. Con pintarles un poquito sería suficiente.